Esto de los tipos de amor, distintas maneras de vincularse, ¿no? Me gusta. ¿Qué tenemos? La monogamia, tipo básica. Sí. Una persona con otra. La relación monogamica, sí. Dos personas juntas. Los que estamos acostumbrados. Sí. Tenemos la pareja abierta, que no es lo mismo que el poliamor. No, para nada. Que no es lo mismo que el toli amor, que lo vamos a desarrollar en minutos. Nada más. Pareja abierta, Mora. ¿Vos la tenés clara? Definamos. Pareja abierta es una relación, una pareja normal, común y corriente, donde es mediante acuerdos y reglas, justamente. Que acá sí entran las reglas. Sí, sí, sí. Para mí, o sea, es mentira la pareja que te dice que no tiene reglas. La pareja abierta, digo. Claro. Que dice que no tiene reglas porque es imposible llevar a cabo. Cada pareja abierta tiene sus reglas, pero la que se comparte entre todas, y por eso es pareja abierta, es que se puede estar con otras personas por fuera de la pareja. O sea, de ahí a que me tengo que enterar, no me tengo que enterar, que conozca, que no conozca, este sí, este no. Eso ya es como cada uno de su pareja, pero en grandes rasgos es una pareja que puede estar, tener relaciones sexuales con otras personas. Bien. ¿Poli? ¿Qué diferencia hay con el poli? Poli amor es una... La pareja monogámica, normal, la común, son dos. Sí. Poli amor se empieza a hablar desde tres a más personas que entre los tres son pareja. Ok. Ah, una trieja. Claro, es una trieja. Fija ya entra en poli amor. No, y ya entra en sentimientos, porque una cosa es que nosotros dos seamos novias, tengamos relación abierta y yo, Garche con Fede, ejemplo. Otra cosa es que yo a la vez estoy enamorada de Fede, vos también estás enamorada de Fede y Fede está enamorada de nosotros. Listo, todos enamorados. Estamos todos enamorados y también somos como, te he entendido, Garche con el poli amor, también son todos un mismo rango, no es que yo soy tu novia principal y Fede es tu novio de Finde y yo soy la... Listo. No, somos todos del mismo rango. Uy, qué loco igual. Mirá, si me cuesta, tiene una pareja con una persona. Es un lío. No, es un lío. Entre tres. ¿No vieron Felices los Seis? No. No. No, gran serie, se van a jotear la mitad de la serie porque están... No, no, no. Del Pichave. Ah, Argentina es. Sí, y Nico Furtado, mamita, y habla un poco de esto, o sea, son un poco poliamorosos, un poco trieja, un poco esto con esto y bla. Mora dando su charla TED de los distintos tipos de relaciones. Dale, dale. Sí, sí, sí. Pero nada, eso, el poliamor incluye como sentimientos, no habla solo del sexo, o sea, relación abierta es más, yo a vos te amo, pero tengo relaciones sexuales con otras personas. Perfecto. Aparte de con vos. Y ahora, esta última palabra de la que se viene hablando. Que es parecida a la poliamor. Es un choreo esta palabra. Es un choreo. Pero se empezó a hablar en Estados Unidos un sexólogo y youtuber, empezó a hablar del toli amor. Por supuesto que en Estados Unidos es toli love. No sé. Toli lovey. Claro. Y el toli amor es una combinación de las palabras tolerar y amor. Fue usado por Dan Savage, un reconocido columnista sexual y podcaster estadounidense. ¿De qué trata fácilmente el toli amor? Podría describirse como la situación en la que una persona decide hacer la vista gorda ante una aventura ocasional de su pareja. En otras palabras, cornudo consciente. Bien. Es el cornudo consciente. Bueno, yo acá creo que ocurre más de lo que pensamos, este toli amor, ¿eh? Para, me faltó decir que toli amor es por tolerar y amor. Sí. Toli amor. Ok, tolerás porque le tenés amor o porque le tenés amor a lo que acompaña a esa persona. Yo creo que ocurre mucho en casos de, por ejemplo, que es muy triste, pero ocurre, un típico CEO de Facebook que tiene 80, 60 años, ponele, y está una pibita de 23, casado, y el viejo se las manda a todas las pibitas, sabe, no es pelotuda, pero bueno, decidió estar ahí porque tristemente le vendió el cuento capaz, o sea, o capaz se enamoró, pero está en un estar económico y dice, ¿para qué me voy a enojar y te harto la mierda si acá estoy cómoda? Sí, no solo lo económico, digo, para mí hay, qué sé yo, no quiero, no tengo ni idea, la verdad, no se los pregunté, pero para mí nuestros abuelos que están casados desde que tienen, ¿qué, 17? Sí. En toda esa historia, la mayoría de los abuelos nuestros, y sí, habrán hecho un montón de toli amor, pero después, cuando te ponen a pensar como que en la balanza es, tipo, por algo de una noche, voy a tirar toda la mierda, tipo, tenemos una re familia, nos amamos, yo sé que voy a terminar junto con vos, Blas, es el cornudo consciente. Sí, pero suena mucho mejor decir toli amor que cornudo o cornuda consciente. Aparte, el toli amor es solo para una persona, es decir, nos podemos pensar en realidad. No, no, los dos, porque vos también, o sea, los dos podemos ser cornudo consciente. Bueno. Conozco una pareja cercana, que son los dos recontra cornudo consciente, porque aparte de posada, que es así, todos sabemos que están con todos. Ellos saben que están con todos y tienen una relación toli amorosa, boludo, re lindia. Y son re toli amor, lovers. Son re toli amor. Amo. Acá ponen. Eso es aceptar los cuernos. Claro. Cornudo consciente, totalmente. Y escuchen, ¿alguno de ustedes practica el toli amor? Mándennos sus audios. O sea, una vez le practicaron para el toli amor. Yo no creo que lo admitan. Yo no creo que lo admitan. También pasa mucho la típica amiga, amigo, que perdonó cinco veces los cuernos esperando que cambie. Ahí ya es un poco de, che, estás practicando el toli amor, porque ya sabés que va a pasar. Ya se lo perdonaste cinco veces. Sos toli amorosa. Che, estás practicando inconscientemente el toli amor. No es que sos cornuda consciente. Ahora ya lo saben. Tenemos una pareja nueva. Una pala. Perdón, estoy grabada. Ojalá. Estás grabada, boludo. Por lo menos lo admitiste, es el primer paso. No, bueno. Tolerar aventuritas de tu novio y hacerte la boluda. Para mí también va de la mano cuando solo una persona está en el toli amor, por también la inseguridad de decir, o por lo de la familia, o porque decís, uy, no voy a encontrar a otra persona de vuelta, por todo lo que armé, por todo lo que pasamos juntos. Sí, y depende también de las prioridades de cada uno, digo. ¿Qué es eso? El típico debate de los cuernos, se perdonan o no. Y depende si querés practicar el toli amor. Hay un montón de gente que te va a decir que no, hay un montón de gente que te va a decir que sí. O sea, o este, pongo una pregunta en la mesa. A ver, tienen 70 años, ¿no? Desde los 25, conocieron el amor de su vida a los 25 y hasta los 70 estuvieron juntos una altísima relación. O sea, no una relación con si va a desgastar. No, no, no. Están, pero realmente juntos, tienen una familia hermosa, bla. Y se enteran que le fueron infiel cuando su pareja tenía 45. Le fueron infiel dos veces, ponele. Estuvieron dos veces con alguien, pero después tuvieron una recontrahermosa relación. Como que la pregunta es, ¿les hubiese gustado haberse enterado a los 45 para haber cortado todo o no? ¿Ves? ¿Ves? Porque de repente mirás para atrás y decís, che, tengo 70. ¿Todo suponiendo? ¿Hijimos todo esto? ¿Hijimos suponiendo? ¿Hijimos suponiendo que la relación fue hermosa? Ok, no, no, para ir suponiendo que nosotros dos, vos te la mandaste y que te mandaste con dos personas o con una sola dos veces, pero que no se enteró todo el mundo. Porque si no, es sentirme un pelotudo. No, no importa, no lo sabe nada. Ah, te amas por el ego, boludo. Obvio, Mora. No, amigo, pero yo te estoy... En instancia así, digo, ah, fui un boludón toda mi vida. Pero tenemos 70 y vos... ¿Qué temas que tenés 70, Fede? Acordate de eso. 70. ¿Vos te ponés las manos en el fuego? ¿Vos te has dado la mejor relación de mi vida? Fue con Mora todo este tiempo. ¿Vos estás seguro que yo te amo? Yo también. Yo tengo gestos re lindos con vos, por más que tengamos 70. Tenemos una banda de nietos, de todo. Construimos una re linda vida. Pero viene alguien y te dice, Che, no puedo aguantar más el secreto de Mora, te cagó dos veces cuando tenías 45. Ah, ya me tiró por otra persona. Sí, bueno, no importa. No, que te lo diga. Bueno, te lo digo yo. ¿Te hubiese gustado tener 45 y haber cortado todo? No, me hubiese gustado enterarme y ahí charlarlo. Porque si empezamos de los 20 hasta los 45, probablemente sí. ¿Ves que somos un toliamoroso, boludo? ¿Somos un toliamoroso? Soy un toliamoroso. Ayer se me di cuenta, boludo. Acá en el chat pone, antes que toliamor, espatá en el culo y no vuelva nunca más, amor. Estamos de los 25. A los 45 me enteró. Pasaron 20 años. Tenemos probablemente ya un hijo, una casa. No, no, no. Yo te cagué a los 45. ¿Y estamos de los 20? Sí. Sí, pero yo a los 45 ya con un hijo, con una casa, ya te cagué. Ahí te cagué. Bueno, y ahí como freno digo, pero hasta esa instancia tuvimos la mejor relación de mi vida. No es que a los 70 se volvió mi mejor relación de mi vida. Siempre fue. Siempre. Si es lo que la mejor relación de mi vida fue siempre. Y te perdón o no. Pasa que yo pienso que yo, bueno, tengo dos liberados. Pasa que yo, no, ¿ves? Eso va a pasar. Pasa que yo siento que a los 45, si yo me entero, ya no voy a confiar tanto en vos. ¿Y eso? Voy a quererme un poco la venganza. O sea, como, ¿sabes qué? Prefiero no haberme enterado nunca. Un poco lo que dice Fede, no le cuentes a todo el pueblo, ¿no? Claro. Porque quedó como el historia morosa. Tampoco la historia morosa. Sí, sí, sí. Pero... Imagínate a los 70, los dos jubiladitos. Hermoso. Recorriendo el país. Me imagino, agarrás el autito y te vas a conocer Tucumán. Y de repente te dicen, sí, ¿sabés que yo cuando tenía 45 tuve una FEAR? Bueno, no creo que diga FEAR a los 70, pero... ¿Qué es FEAR? A FEAR, un roce, un romance. Tuve un acercamiento con la vecina, la del cuarto A. Y vos, a los 70. La del cuarto A se rango abajo. Porque yo vivo en el cuarto B. Por eso te dicen con la del cuarto A. No, a los 70. No, son dos personas más o menos de 80, las del cuarto A. Ok, ok, ok. Entonces... ¿Qué qué? ¿Negrita? No. Está re linda. Juan me está criticando el bizcochuelo. Mirá que te canceló la merida.